Ágora es el lugar de la antigua Grecia, donde los ciudadanos se reunían para discutir sobre las leyes y el futuro político de la ciudad. Es una palabra derivada de la raíz aguer, reunir, y cuyo primer significado era asamblea. Es un espacio de intercambio público, donde confluye la vida social, de exposición y discusión de ideas y conocimientos, modelo para nuestra democracia, así como del debate fiel y racional para compartir emociones y propuestas para la mejora de la comunidad. I.E. Ilusiones y emociones. Es el Ágora MCA, que tiene por objetivo, desde la participación de toda la comunidad educativa, reflexionar, discutir e intercambiar puntos de vista, en referencia a la importancia de la familia, el papel de nuestros padres y madres, la relación positiva con ellos y ellas, el afrontamiento de las situaciones de conflicto y la necesidad de compartir ilusiones, emociones, en el proyecto común, Mi Familia. Para ello... El compromiso compartido es un compromiso divertido.